Miguel Aleaga Gargoya, director de Relaciones con Inversionistas y Relaciones Públicas, reiteró lo que se ha venido informando en torno al crecimiento del tráfico en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, uno de los destinos más importantes. Por ello, dijo, se estarán realizando diversas obras, como la impresión de la terminal antigua para dar más cabida a los pasajeros. De igual forma, se refirió a las situaciones que se han presentado en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos, de las que dijo no tendrían por qué estar sucediendo, dado que se afecta al turismo. Lo que es muy importante aquí es que la comunidad en general, llámese el gobierno, la Secretaría de Turismo del Estado, el aeropuerto, el corporativo del grupo, los hoteleros, los tiempos compartidos, en fin, me faltará mencionar muchos más. Estamos trabajando de manera conjunta para que este sea un destino premium, que sea la entrada al destino premium del país y que el trato sea así, que el pasajero se sienta así. Entonces, pues ese es el reflejo de lo que está ocurriendo. El pasajero está llegando a un destino modernizado cada vez, un destino con una buena oferta de actividades por desarrollar y pues nosotros seguimos en ello. Estamos desarrollando, ampliando lo que es la terminal vieja que habíamos cerrado, la estamos ampliando en la zona del ambulatorio para dar más cabida a los pasajeros porque hay horas del día y fines de semana especialmente donde se satura un poco más y pues es ofrecerles el espacio digno a nuestros pasajeros, además de los proyectos que tenemos en el largo plazo que es seguir incrementando la capacidad en espacios terminales. Yo creo que sentimos que el destino está bien, estas cosas siempre ocurren al pasar de los años, pero yo creo que lo importante es aprender de cada una de estas situaciones que se dieron en el pasado para aprender a resolverlas lo más pronto posible, actuar de alguna forma de manera eficiente y coordinada. Como ya lo decía, ha sido una tarea que se ha desarrollado de manera muy importante aquí y pues cuando ocurran este tipo de problemáticas salen a resolverlo antes posible porque el más afectado es el turista y si el turista es el más afectado, la comunidad finalmente está afectada. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.